¿Querés que este 2022 sea tu año? ¡Te damos una mano! Comunicate con nosotros y conoce nuestro plan publicitario. Nos encontramos en la esquina de Minuto y Sobral, esto es en Espeleta, lugar donde cerca de las 21 horas fue escenario de un siniestro vial. Allí dos automóviles, un Fiat Punto y un Volkswagen Gol, ambos de Coloris, chocaron en la intersección mencionada. Como consecuencia del impacto, el Gol terminó volcando y quedando en posición invertida. Ante esto, se requirió la presencia de bomberos voluntarios, quienes rescataron a los ocupantes y los trasladaron hacia el Hospital Iliarte con golpes y lastimaduras. En tanto, el conductor del Fiat Punto fue trasladado por personal policial luego de que se le hiciese un control de alcoholemia en el carrojara positivo. O sea, estaría manejando borracho. De allí se encuentra trabajando personal policial aquí en el lugar del hecho, preservando la escena para la llegada de la policía científica para realizar los peritajes correspondientes.